Hola, hola, hola. Perdonen, disculpen, ¿verdad? La ausencia momentánea, pero mucho trabajo. Hoy vamos a estar hablando sobre el CLC en garra. Este clasificador lo podemos utilizar para muchas cosas, como todos los clasificadores. Recuerden que precisamente eso es lo que hace el clasificador. Él como que clasifica, valga la redundancia, ciertas cosas, objetos, por su forma, tamaño, etcétera, etcétera, cantidad. Y en el CLC, yo siempre le digo al estudiante que piense mucho de algo. Vamos a ver las diferentes cosas que podemos utilizar con el CLC en garra. Cúmulo de objetos en ubicaciones específicas. Un grupo de estudiantes. Por ejemplo, yo puedo decir que los estudiantes estaban aquí, y aquí, y aquí. Habían tres grupos de estudiantes, ¿ves? Pero primero, obviamente, tengo que darle nombre al clasificador. Estudiantes. Y te digo, mira, había un grupo aquí, había un grupo aquí, y había un grupo acá. O sea, que te estoy diciendo que habían tres grupos de estudiantes. ¿Ok? Se puede utilizar para el racimo de flores. Flores. ¿Verdad? Lo podemos utilizar en secciones, en una ubicación de una habitación de una casa. Por ejemplo, si yo digo una casa y quiero hablar específicamente de esta habitación o de esta habitación. Y que la persona, ¿verdad? Va de habitación a la habitación. O que las habitaciones hay un pasillo. Y, ¿verdad? Hay. Quiero decir que hay una aquí y una acá. O a lo largo de ese pasillo, de ese pasillo, debo decir, hay una habitación, otra habitación y otra habitación. Usted lo puede utilizar de esa manera. Pero recuerde que, claro, primero que todo, tiene que darle un nombre. También se puede utilizar para objetos grandes en un lugar determinado, como por ejemplo una casa. Yo puedo hablar de un bosque. Y, ¿verdad? Y que hay un área, ¿verdad? Y en medio está la casa. ¿Verdad? Hago casa. Y estoy diciendo que eso que está ahí es una casa. ¿Verdad? En medio de la nada. Lo podemos utilizar también para una casa en medio de la nada. Se puede utilizar para objetos medios, redondos y planos, como las galletitas. Por eso la señalé cookies. Galletitas. Una insignia, ¿verdad? Que usted tenga aquí en el pecho, en algún lugar. Lo puede utilizar para lunares o pecas. El cuerpo, ¿verdad? Lleno de pecas. Así sucesivamente. Se puede utilizar para una tapa. Lo podemos utilizar para objetos pequeños, objetos esféricos pequeños, como la nariz de un payaso. Por eso es que viene la seña de payaso. También lo podemos usar para los ojos, que los tiene bien abultados. O podemos decir que es como un lunar o una roncha. Ese tipo de cosas así. Grandes objetos esféricos en donde usamos las dos manos. La bola. Este es clásico. Bola. Bola. La bola. Rueda. La bola. Rebota. ¿Ok? También lo podemos utilizar para vientes. Por ejemplo, de ahí es que viene la seña de cocodrilo. O. Podemos utilizarlo. So, recuerden que el CLC en garra lo vamos a utilizar para acúmulo de cosas. Ubicaciones específicas. Objetos grandes en un lugar determinado, como una casa. Objetos medios, redondos y planos, como las galletitas, una insignia, una tapa. Pequeños objetos esféricos, como la nariz de un payaso, o una bola pequeña. También grandes objetos esféricos, como la bola, pero ahí tenemos que usar ambas manos. Y así sucesivamente también los dientes de un animal. Etcétera, etcétera. Recuerden, el CLC es bien importante que al momento de usarlo, necesitamos darle un nombre. Si usted aún no ha visto nuestros primeros videos sobre los clasificadores, pues mire, yo les recomiendo que los vean. Salen aquí en las distintas pestañitas que salen en YouTube y los pueden ver. Y cualquier cosita, envíenos sus comentarios o sus preguntas que estamos aquí, pues, para ayudarnos a aprender. Y disculpen la informalidad, porque como les dije, no tengo camarógrafo. Mi nene anda por Nashville, por allá estudiando. Así que ahora hay todo lo que tengo que hacer yo, solito, miren, yo solo. Ok? Bye bye.